tendría que ponerle más atención a él o a ella yo pienso que si juntáramos todas las jarras de semen que se han llenado, toda la gente que se ha pajeado viendo a Karma lograríamos llenar el río Rima, firme, piénsenlo bien lograríamos llenar el río Rima, el río Amazonas también